Los pulsos son un deporte que cada día tiene más competidores y aquí en la zona sur, buenos exponentes. Es que se ha ido metiendo como un deporte profesional en donde queremos incentivar más que nada a jóvenes que son los futuros del país, que yo siento que hay bastante futuro aquí en la zona sur, que hay mucha fuerza. Y es que esta disciplina sirve para alejar a los jóvenes de los vicios y que practiquen un deporte sano de mucha competencia y preparación física, además de inteligencia. Tengo poco en este deporte ya que me ha motivado a alejarme de muchos vicios, me ha motivado a hacer trabajo físico y gracias a ello estoy ahorita representando la división de 70 kilos. He aprendido mucho con mi compañero y mi profesor Sócrates y mis otros compañeros y representantes. Las arreglas en los pulsos están bien establecidas y son sagradas para los competidores. Las arreglas en este deporte siempre, muy importante la muñeca recta, los hombros tienen que estar alineados, el codo tiene que estar en el centro de la amarilla y las dos manos en el centro igualmente de la mesa. A la hora de la salida, usted después de la salida tiene permitido doblar la muñeca al contrario, tirar con el cuerpo, meter el hombro, eso es una de las cosas que tiene permitido. No está prohibido totalmente sacar el codo de la almohadilla, una vez que usted saque el codo dos veces de la almohadilla es falta y ya usted perdió el codo. Los pulsos tienen el apoyo en Delicoder. Los pulsos tienen el codo de la almohadilla.